Muy buenas, ruteros y ruteras, bienvenidos al capítulo 3 de esta aventura que es el Mildunas. Si no has visto los capítulos anteriores, os los dejamos por aquí arriba para que vayáis a verlos. Para poner un poco en contexto este capítulo, es necesario que recordemos un poquito qué pasó en el capítulo anterior. En el capítulo anterior comenzó el Mildunas, salimos desde Santa Fe y nos fuimos hasta Motril haciendo el primer roadbook. Cogimos el barco que nos iba a llevar hasta Marrocos y ahí tuvimos el primer contratiempo del Mildunas. Y es que al bajar del barco en nuestra León Chino entraba la llave pero no giraba. Entonces tuvimos que hacer un pequeño enlace en una B-Cup y al llegar al hotel y después de cenar, porque nos iban a cerrar el restaurante del hotel, hicimos un puente a la moto para solucionar este problema y que esto en concreto no nos volviera a fastidiar un poco, que ya como os conté es algo típico que las motos de enduro y preparadas para este tipo de evento no tengan ni siquiera llave para el arranque. Y bueno, haciendo todo esto en la moto nos dieron las 3 y media de la mañana más o menos y al día siguiente teníamos la salida a las 7 y media. Mario, ¿qué esperas de la etapa de hoy? No, pues espero que sea muy divertida, mucha arena, mucho río seco y joder, a navegar como a putos pros. Eso él, yo espero que sea fácil, que después de la noche que he pasado de mierda espero que sea lo más sencillo posible, pero bueno, el desafío está aquí y la verdad que ganas hay, cansancio también, pero ganas tenemos. Vamos a preparar el roadbook de hoy. Bueno pues, vamos muy, muy justos de tiempo. El compañero está en otro parking, voy a ver si le localizo y le digo que voy a salir ya porque salgo hay 56 y deben de ser y 54, pero claro, me he quedado hoy sin reloj, se me ha roto lo que traía, así que suerte a mí. Bueno pues, vamos tranquilos chicos, que ya sabéis que esto no es una competición de tiempo, aunque penalizo en salir tarde, pero si os soy sincero me da exactamente igual. Monti, voy a salir ya por no penalizar, ¿vale? Te espero fuera. Llevo, llevo el camelback lleno. No sé si llego justo o no. Clavao, ¿no? Venga, de 10. Mientras que viene Monti y van saliendo otros compañeros y yo cambio la batería, os voy a contar un poquito cuál es... Os voy a contar un poquito cuál es el plan para hoy. Bueno, como os iba diciendo tenemos un enlace de 158 kilómetros me parece que es y luego empieza la especial, así que hoy va a ser un día largo de cojones en la moto. Bueno, pues ya de noche, toda niebla. Lo apreciaréis, bueno llevamos 63 kilómetros ya de enlace de carretera, de los 158 kilómetros, nos queda más del doble de lo que llevamos, pero bueno, no sé si lo apreciaréis en cámara, pero hace bastante aire y es bastante incómodo. Hace muchos años que no venía a Marruecos y, joder, un montón, es una maldita locura. La verdad que para los tramos de enlace, esta moto voy más cómodo que nadie, yo creo. Bueno, más cómodo que Monti no, que va en la TRK, encima ya un poquito de protección aerodinámica, pero voy muy cómodo, al final es como una rutita de fin de semana, un poco coñacete porque es un enlace bastante directo, carretera de dos carriles y tal, pero voy cómodo, voy cómodo. Bueno, pues estamos tan solo ya a unos 6-7 kilómetros, según esto, según el Estela, estamos a 5 en línea recta, no sé hasta qué punto será tan cierto los 5 kilómetros o tendremos que hacer 6 para buscar al final el wait point de salida. Hola, tengo muchísimas ganas, el terreno que veo a mi alrededor me flipa y tengo muchas ganas de empezar. Hoy vamos a intentar tener la estrategia de cuidar la mecánica, priorizando un poco por encima de acabar la etapa con los 158 kilómetros, porque al final es el segundo día y esta es la gracia, es que esto esté funcionando todos los días, el máximo de tiempo posible y también que yo aprenda bien a manejarme con esto, con el roadwood, con los waypoints, con todo esto, es indispensable para mí. Esto es una de las principales razones por las que he venido, creo que es el mejor sitio para aprender esto. Vamos de llegar al inicio de la etapa y ahora mismo tenemos que recalar todo el trip, ¿vale?, para llegar al cero y empezar desde aquí. Esto promete. Vámonos a comenzar la especial. ¡Vámonos, Monti! Monti aquí, ven. 0,38, ¿vale? O sea que el 0,33 está ahí y ahí tenemos el camino de la izquierda, que es el que te ha sido lanzado, yo creo. Tenemos uno en medio y otro que sale para allá, ¿lo ves? Comenzamos el trozo de la etapa y en menos de 3 kilómetros habíamos tenido dos errores de navegación. Algo estaba pasando. Pero no te marca la distancia, ¿o qué? No, no, no. Madre mía, ¿eh? Muchas cosas para hacer. Volar, una barbaridad. No sé si se apreciará en cámara, pero se pueden distinguir las pistas, ¿eh? O sea, no es lo más claro del mundo, pero se pueden distinguir. 7 y giramos. Puedo una marchita para que tenga ganas esto. De frente no. 12.37, 12.27. ¡Es este, Maje! Es este, es este camino. Es este. El camino del roadbook que viene entre las vegetaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué animal! ¡Qué animal, Donxi! Va a ser largo el día, ¿eh? Llevamos 22 kilómetros. ¡Qué guapo! Los neumáticos que veis aquí son muy, muy típicos para marcar las pistas en Marruecos. Porque con las lluvias se suelen borrar y con las tormentas de arena igual. Entonces siempre hay piedras, así veis, a los laterales grandes que van delimitando el borde. Y además también ponen neumáticos de vez en cuando. ¡Uepa! ¡Cómo me lo estoy pasando! ¡Hop! Ya está. Y ahora, río de arena y para arriba. Vámonos. ¡Uep! ¡Uepa! ¡Uep! 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 Pues vencé. Si os digo la verdad, que la arena espesa. Espesa. Es verdad que me falta por probar dunas, ¿eh? No lo olvidemos. Pero pensé que iba a ser más compleja. ¡Una polla! ¡Como una olla! ¿Habéis visto por dónde están subiendo? Ahí va. Validado. ¿No? Tú lo has cogido también. El 100 más. Yo creo que es por ahí, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no? Yo creo que es por ahí. ¡Uuuh! ¡Mamá! 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 Bueno, esto es peligro 3 Está bien avisarlo Sobre todo para los más mayores Que vienen lanzadísimos ¡Qué guapo! Sí, sí, pero no sé por dónde Por donde dice La primera Vale Me estoy enterrando, ¿no? No me digas, ¿eh? A la de 3 muy bien fácil ¡Gracias! 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 Este es de 20km más o menos, de etapa, os he dado un poco más popular, hemos tenido chel points. ¿Chel points? ¿Chel points? Jel points, mejor dicho. Y nada, esperemos acabar de día hoy después de desacabarla, así que os queremos. Pero venimos de allí, 200 metros y la carretera. Bueno, llegamos al asfalto, ruteros y ruteras, creo que ya lo único que nos queda es un tramo de enlace. La verdad que tengo ganas de tomarme una Coca-Cola, a ver si hay suerte. Aquí estoy seleccionando en el Estela que me abra la brújula hacia el campamento. Bueno, pues acabamos de terminar la especial y ahora nos quedan 60 largos kilómetros hasta el bivac. Se me va a hacer muy largo porque estoy cansado ya, la verdad, ¿eh? Bueno, pues decimos adiós al día. Estoy quedando un poco sin voz de chillar tanto en la moto. Pero hay que atardecer más bonito, ¿eh? Algo de mi leonchino solidaria. Y estoy tratando de atardecer en puntos más ruego. Y esto no acababa aquí. Después de llegar, después de tantos kilómetros de enlace, etapa más enlace, nos tocaba montar la tienda de campaña y hacerle una pequeña revisión a las motos para ver que todo estaba bien. Nos cuentas un poco qué estamos haciendo, Monti. Pues desmontando el soporte de la Estela. quito la preinstalación del soporte. Porque tengo que enderezar el manillar. Y como la pletina que se le hizo cortar por láser para la instalación, bueno, mejor dicho, para la preinstalación, va justo encima de las tijas. Hay que quitarlo para poder aflojar. No entiendo que el manillar no es que se haya doblado en una caída, sino que lo que le ha pasado... El manillar no está doblado. ¡Vámonos para atrás! Monti como yo hemos pillado suelo. Bueno, Monti no es la primera vez. Monti cayó según salió del barco con la rampa húmeda. Pero bueno, no ha pasado nada la moto. La moto va sin defensas. Y fijaros que simplemente lo que tiene son unos rasponcitos de nada. ¿Veis? Ahí tienen unos poquitos. Y la verdad es que se están comportando de 10. Está todo roto, no hay tornillo, no hay material en el desierto. Hay que ir a adaptarse a morir, vencer, ¿sabes? A adaptarse al medio, bicho. Muy buenas, roteras y roteras. Ya es por la noche y mañana salimos los primeros. Bueno, primero sale Monti, luego sale otro y luego salgo yo. Es muy pronto y encima mañana hay que recoger todo el tema de la tienda. Así que son las 10 y media, las motos ya pasan listas. Así que me voy a dormir, estoy reventado. Sí, consigo descansar bastante bien. Aunque con el sonido del generador, que no sé si lo estaréis escuchando, me va a costar un poco. Pero bueno, vamos a por ello. Vamos a por el tercer día del Mil Dunas. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacer esta etapa del Mil Dunas. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like, no olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. I'm a hurricane, I'm bringing thunder and rain I'm a hurricane, if you get in my way I'm a hurricane, I'm always on top of my game I'm a hurricane, I'm trying to get in my way I'm a hurricane, I'm a hurricane, I'm a hurricane, I'm a hurricane